Yo no quiero volver a hacer lo que fui, yo no quiero vivir Yo no olvido que te voy la pena, mi amarga grima como una condena El norte derecho de la vida abierta, el perumen del pecho de rabia y de hiel La odian mis ojos porque la miraron, mis labios la odian porque la besaron La odio con toda la fuerza de mi alma y es tan fuerte mi odio como fue mi amor La odio con toda la fuerza de mi alma y es tan fuerte mi odio como fue mi amor La odio con toda la fuerza de mi alma y es tan fuerte mi odio como fue mi amor ¡Gracias!